10 de la mañana, 9 minutos Ya pasaron los títulos de las 10 y ahora es el momento de las noticias de Gustavo Sala Efectivamente, noticias del mundo deportivo, porque hoy lunes Ah, pero, ¿no viene Maxi Guilo hoy? No, parece que no viene más, ¿eh? ¿Ah? No, ¿cómo no viene más? ¿Cómo no viene más? No, tiene leucemia ¿Quién? No, 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 Maxi Se agarró una leucemia, así que bueno, lamentamos, le mandamos un saludo a los familiares, pero bueno No, 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 no Lamentablemente ¿Ha chequeado esto? Está chequeado, por supuesto, así que no va a tener que venir a trabajar por varios meses ¿Cómo varios meses? No Así que usted se ve Para mí es que a vos no querés que se hable de deporte La leucemia es una enfermedad que, bueno, lamentablemente a todos los argentinos en algún momento de la vida nos ocurre No, no hay que ver En todos los arquecidas Sí, hay que ponerse mucho dulce de membrillo ¿A dónde? En todo el cuerpo Es la única manera de que la leucemia se cure Difícil eso Yo tuve la leucemia a los 18 años Sí, sí, sí Y bueno, que tuve que estar tres meses, iba a la escuela todo lleno de dulce de membrillo Desnudo Desnudo y con dulce de membrillo Sí, lleno de dulce de membrillo El tema es que los perros venían a chupar Bueno, cuidado con lo que va a decir ahora No, 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 bueno, al perro le gusta mucho dulce de membrillo No sabía eso De hecho, yo siempre... No, 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 por favor Las noticias... Sí, las noticias deportivas ¿Quién las vas a dar ahora, Gustavo? ¿Vos las vas a dar? Porque alguien tiene que hacer ese cargo Ustedes saben que lamentablemente el deporte es la girada que le gustan los argentinos Es como la droga para Manuchao Es como el niño para el padre Gracia Y bueno, es como el alimento necesario, el combustible para... El argentino que vos le sacás el fútbol, el argentino no sabe qué hacer Es como que le sacás... De pronto se encuentra sin piso donde pisar ¿Y qué pasa si a un argentino no le gusta el fútbol? Es un hombre inteligente, sensible ¿Cómo? O sea... Estoy muy en desacuerdo con eso A los que no... El periodista de deporte es que te bardea el deporte Perdón, a los que no nos gusta el fútbol Que tenemos, estamos... No estamos comprometidos con esa boludez Con esta cosa de estar permanentemente con la boludez de la violencia El fútbol, de los negociados Tenemos la mente limpia Y podemos mirar hacia un futuro mejor de este país Pero la mayoría de los argentinos están con esto de la pelota De hacer un gol Bueno, lamentablemente es así Ya lo dijo... A ver, ¿qué deportistas hay que son? Deportistas insensibles Muy pocos ¿Cuáles por ejemplo? Uno de ellos es Marcelo Gallardo Casi el único Marcelo Gallardo que brilló en River Y hoy es el... Pero Gallardo Hoy confirmo que es efectivamente el director técnico O DT Como se lo conoce en el mundo del fútbol Exacto Viste que en el fútbol se tiende a sintetizar Sí El director es el DT Sí El volante es el BT No, eso no lo escuché nunca El Lineman es el Linne... ¿Entendés? El Paravalanchas es el... El Parava... Siempre se trata de hacer las palabras más cortas Porque la gente, si no, no entiende Hay que darle la comida masticada en la boca Bueno, pero... Marcelo Gallardo Sí Él es fanático del equipo que dirigió alguna vez El pelado Guardiola El Barcelona Sí, el Barça Él quiere que lo... O el Bayern Múnich Porque también... Bueno, también, también, también Pero no con tanto éxito Lo que quiere es hacer... Su sueño de hacer... Es que él siempre quiso dirigir a Barcelona Ajá Y como tiene que River... Él quiere que todos los jugadores de River Se hagan nacionalizados los españoles Y pero no todos... Catalanes Catalanes para... Exactamente Para que logren ese ADN Porque está comprobado Se hicieron una serie de estudios Sí Que el español es mucho mejor jugador que el argentino Bueno Se pusieron en una pecera Un jugador argentino Un jugador español Pero Messi, por ejemplo, es argentino Un poco polémico lo que estás diciendo Urago Messi es argentino Y no hay nadie mejor que Messi Pero se hizo... Pero si no hemos comido Se hizo nacionalizado español Ah, entonces ahí como que agarró Sí ¿Cómo convertís un jugador argentino en catalán? Y le tenés que dar mucho... ¿Se escuchaba Serrat? ¿Qué onda? No, no entiendo Por supuesto Mucho Serrat Mucho Sabina Mucho Demisbal Y le tenés que dar de comer Muchas... Muchas conchas ¿Qué? No Muchas conchas Ostras De ese tipo de conchas No, no, conchas de español La de Penélope Cruz Ay, no Le hicieron comer A la concha De Penélope Cruz La concha de... No en el teléfono de Lina De Rosario A los botes Incluso conchas muertas Por ejemplo Me imagino No tiene nada que ver Con la performance Que Lola Flores Acá atrás apareció ¿Sabe quién? No Maxi Grillo Que hizo así Con los manitos ¡Ah, que rápido se curó! O el zombie de Maxi Grillo No sabemos Que rápido se curó Lamentablemente Lo vamos a tener entre nosotros Bueno Lamentablemente Así que con suerte Los jugadores de River Están en plena transformación Para convertirse en españoles Y lograr jugar como corresponde ¿No? Como lamentablemente Están jugando Un equipo que vive del mito River la verdad Que está dando vergüenza Partido tras partido No sabe hacer una cabriola No sabe hacer un Chevrolet No sabe hacer un... ¿Qué jugué? No sabe hacer un... No sabe hacer un... No sabe hacer un reggaetor Un wifi Un sifonelli Realmente lamentable No entiendo de qué deporte Está hablando Para mí que está completamente comparado Bueno Hablando de fútbol Hay que decir que Lamentable la situación económica de Boca Ustedes saben que Se quedó afuera de la Copa Libertadores Porque evidentemente También Boca y River Digámoslo Son equipos que viven del mito El juego realmente No, bueno Pero por ejemplo Boca salió campeona En el último campeonato Pero de casualidad Pero no porque Hacen jugado O sea River se fue a jugar A Japón Pero son cuestiones Matemáticas de suerte No son cuestiones Que tengan que ver Un valor deportivo En el medio Bueno Hay una grave crisis Económica en Boca Sí Y bueno El director técnico O DT Yo pensé que era de los cuadros Que mejor estaba Económicamente No, no Porque esos vivieron Más Y compraron unos terrenos ahí Vivieron en una burbuja En la Boca Para hacer otra cancha Lo que les pide El director técnico Uno de los gemelos Gisermo Barros Esquieloto Mirá que bien Cómo sabe Estar muy espilado Gisermo Garros Esquieloto Y el hermano Y aquel director técnico De Boca Los juntos Le dijeron Muchachos A todo el plantel Tenemos que juntar Plata para el club Porque si no Nos hundimos Entonces les pidió A cada uno ¿Cuánto pasó esto? La semana pasada Les pidió a uno Porque esto es una información Que no trascendió No, no estoy Que lo publica Un tiempo argentino No, un tiempo argentino Sabe de los domingos Pero sale una edición En un muy poco kiosco De hoy lunes Muy poco kiosco El kiosco de tu casa Hacen cinco ejemplares La tirada Uno te sigue a tu casa No, uno loco Yo voy y lo compro Cuando nos decían Muy exclusivas Muy exclusivas Bueno, y él les pidió Gisermo Barros Esquieloto Le dijo Muchachos Tenemos que Hay que traer plata Para el club Tenemos que poner el hombro Entonces les pidió Por ejemplo Nicolás ¿Qué sabe hacer cada uno? Sí, a ver Hay más de jugar al fútbol Y Nicolás Yo por ejemplo Hago muy buenos masajes Ah, mire que bien Bueno Vos vas a comprar por masaje Y tenés que traer plata Para el club Otro dijo Yo hago muy buenas pepas Pepitas Para comer Con membrillo Con batata Esas cosas Hay con dulce de leche también También Palacio dijo Yo hago muy buenos petes Con estas palabras Yo hago muy buenos Lo dijo Palacio No, no, por favor Entonces dijo Bueno Le vas a tener que hacer petes A todo el plantel De Boca Y cada jugador de Boca Va a tener que pagar Por lo menos Mil pesos el petes Y eso Si es con final feliz Dos mil No, no Bueno Ahora lo que está pasando Es que Palacio Palacio tiene Una cantidad de semen En el pedo Basta, basta Pasad la noticia Pasad la noticia Bueno Otra noticia Nos vamos rápidamente Al mundo del tenis Porque lo tienen A Delbonis Sí, Delbonis Tolo Delbonis Que está representando A la Argentina En la Copa Davis Diga, no Es como representante Es el jugador Que tiene a sus hombros La representación De toda la nación argentina Bueno Hay una especie De polémica Porque no saben No está reglamentada Porque él estaba jugando Con su contrincante De la República Unida Cuando viene la pelota Sí Él había perdido La raqueta ¿Cómo? ¿Cómo se le perdió La raqueta? De pronto dijo No sabía dónde estaba Y venía la pelota Entonces le pegó Con el pito No No puede pasar Esa falta Y metió un punto No, no se puede No creo que esté contemplada Esa falta El árbitro dijo No, no, no Si no le pega Con la raqueta No vale No se puede contabilizar Y era un punto decisivo Claro Y entonces fueron Para, para, para Y fueron a ver La constitución del tenis A ver La constitución del tenis Y dice que Si no le pega Con el pito Es válido Ah, lo explica Lo explica Así que Bueno, hay toda una polémica Ahora porque la Argentina Debe ser difícil pegarle Con el pito Pero no Porque No duele El pito O sea, le pegó Y se cayó Y se dobló Y se tiró No, no El pito Está en tirapia intensiva El pito Tiene la cabeza hinchada Como la cabeza de cabal Pelada Y haciendo corralitos Bueno Última noticia Porque ustedes saben Que Messi Es el mejor jugador De los últimos 20 años Sí Sin duda Después de Pérez Maradona Di Stéfano Cherquivialo Arraba 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 Ah, hay muchos Arraba Sánchez Medina Bello Gustavo Colomati Miguel Ángel Es prácticamente el mejor Bueno ¿Gustó Colomati Algo de nuestro productor Matías Colomati? Gustavo Colomati Es el primo orejano Ah, no sabía Bueno Pero Messi Casi casi Es uno de los que anda mejor En este momento En el mundo Estaba de vacaciones En Ibiza En un chat personal Viste que él quiere a veces Alejarse De esta permanente Fascinación de la gente Sí Que lo acosa No lo deja vivir Bueno Él estaba Digo Me voy a Ibiza En el mar Mediterráneo Para que no me rompa la pelota nadie Sí Está bien Es difícil de llegar Y de pronto Vienen un montón de tipos Nadando Nadando Gente fanáticos de Messi Sí Se suben al barco Qué horror Lo empiezan a rodear Zombis Prácticamente zombis Mira, no lo podías haber dicho mejor Un tal grado de fanatismo Que son prácticamente zombis Uno de ellos Conocido como El cabeza de pezón Petralia Ay, negro Se le metió en el culo a Messi No Y no se lo puede sacar Está en terapia intensiva ¿Quién? Messi está con un fanático en el culo No me digas que está en terapia intensiva Messi Todo mal El tipo se le metió en el culo por amor Porque dijo Leonardo, sos mi ídolo ¿Cómo por amor? Dijo Mi sueño es estar en tu culo ¿Entendés? Si no es consentido No está bien Era bastante chiquita Hay que decir Porque el culo Se viene el culo de Messi Es bastante El orificio general Es bastante importante ¿Cómo sabe eso? Bueno ¿De dónde saca esto? Hay fotos Vos ponés culodemessi.com Y hay las fotos De un desgarro anal de Messi No, no, no A ver que tengamos el comentario De la vicepresidenta Sobre esto A ver Negro, negro Todo oscuro Bueno Igual que digo Más que todo oscuro Bastante luminoso Porque ¿Ah, sí? Sí, es un culo Que no sabe la limpieza que tiene Se lo manda a blanquear Permanentemente Bueno Y ahora el tema Es que él dice Bueno, yo me debo a mi público Imaginate que ¿A quién se le mete un fanático en el culo? A muy poca gente Sí Viste No, no conozco ningún caso En el mundo Tiene que ser un grado de fanatismo Sí A mí, digamos Yo si fuera Messi No, no, no No lo sacaría ¿Nunca te pasó que un fanático Viene y se te metió No, no, no No, jamás En tu casa No se te metió Lamentablemente No se me metió ningún fanático en el culo Pero Mi culo es muy chiquitísimo Lamentablemente Bueno Así que bueno Están viendo Pero Están dejando que se deshidrate ¿Qué va a pasar con el futuro futbolista? Claro No, no En este momento Está entrenando con el fanático en el culo Qué incómodo Y sí, es muy incómodo Pero Messi es una especie de superhombre Sí, ¿no? No le afecta nada No, le afecta un poco Pero él se adapta A las dificultades del deporte Que tienen estas características De pronto Que bueno Tenés que surfear contra lo desconocido Y te enteraste Si vuelve o no vuelve La selección ¿Qué va a hacer al final? No, no, no ¿No te enteraste o no vuelve? Dio una declaración también Que en realidad el fútbol No es lo que más le gusta Bueno, puede ser que no es lo que más le gusta Pero es su trabajo Sí, pero viste que a veces Vos ya estás mucho tiempo Y descubrís que no es tu verdadera pasión Él quiere jugar al básquet Ah, mire que bien Pero como este Estado físico ya tiene Como es medio petizón Siempre tuvo ese problema Puede ser la base del equipo A él le decían la pulga Porque era un hombre Que estaba siempre Se metía dentro de perros No No, la pulga es porque es muy chiquitito También También Pero bueno Bueno, sí que vamos a ver Qué pasa con este mundo del deporte Que no deja de sorprender No deja de sorprender A mí no me deja de sorprender Que vos seas periodista deportivo Ah, bueno, pero cualquiera Puede ser periodista deportivo Ah, sí Realmente Nosotros no vamos a sorprender a Maxi Grillo Bueno, eso Ahí tienes una prueba más que contundente No, no Un tipo que no sabe ni hablar No, no Un tipo que no sabe ni hablar Esperá que esté para defenderse A atacarlo, eh Un tipo que no sabe ni decir Una frase completa Periodista deportivo, realmente Pero el señor Maxi Grillo Habla perfectamente Pero vos fijaste Fox, TN Todos los canales de televisión No hay uno que sepa hablar bien Bueno, algunos no saben Otros sí Otros sí Más o menos Hablan dos idiomas, inclusive Más o menos 10 de la mañana, 22 minutos Suena en Futurock Joana's Police Woman Haciendo este tema Que se dice así Furious ¿Eh? Furious Qué buen inglés, eh ¿Viste? Esta mesa Es internacional Sí Sí O menos